¡Alvaro! ¡Alvaro! El Colorado Álvarez para la ciudad. ¿No? El canelo popular que tuvo México, estuvo peleando en la Argentina en los 60. Alfred Urbina, el Canelo Urbina, que peleó con Nicolino y tantos más de la República Argentina. Alfonso Zamora. Al Urbina. ¡Muera en Canelo! Que un Jolly Ablo tenía ese apodo de pelea. Y repetimos otra vez el árbitro americano. Que tuvo muy buena actuación en la pelea de Edgar Sosa. Es de Nevada. Dracolich. Big Dracolich. Se acabó aquella vieja generación de los árbitros de nuestro tiempo. Con Miguel Lenz a la cabeza. Con Richard Steele. Richard Steele. Tan controvertidos. Tan Cristodoro. ¡Nos metemos en el match, Walter! El hombre que estuvo con Valíndez y Richie Kane. ¡Primer asalto! Bueno, se apagó la luz. Pará, pará, pará. No se pueden pelear a oscuras. Es complicado, ¿no? Se apagó la luz justo cuando llenaba la campana. Ahora sí. ¿Qué hubiera pasado si alguien hubiera acertado con un golpe, no? Hubiera sido knockout. ¡Qué lío! Están a media luz, te digo, eh. Pantalón rojo para el mexicano. Pantalón azul per Herrera. Totalmente todo de rojo. Botas rojas también para el colorado. El mexicano saluda a Álvarez Invicto. Buen físico el del mexicano, ¿eh? Buena caja coráxica. Herrera no es pegador Herrera, el de negro, el argentino. Es un hombre que elabora. El que cree que va a ver una réplica de su padre en el ring. Quítese eso de la cabeza en estilo y aproximación. Son boxeadores distintos, opuestos. Además, el otro era zurdo. Este es diestro el hijo. El pegador, el noqueador, por antecedentes y por récord, es el mexicano. El hombre que está trabajando con esa mano izquierda en recto. Buena postura, buena línea. Más movedizo, más inquieto, el argentino. La oposición en la formación de carrera de un y de otro ha sido pareja. Aquí no hay ni ventajas ni desventajas en lo que significa el armado de la carrera profesional de uno y de otro. Al margen de los siete años de diferencia que lleva Herrera. Estamos en el primer asalto. Ya retuvo al de Garzosa. Subtítulo mundial, Minimoca. Consejo. Primer llamado de atención. La izquierda en cruz por parte del campeón. Mejor dicho, el mexicano. ¿Me habrá adelantado en cerona por una decisión? ¿Tiene pasta de campeón este chico? En el campeonato de segunda selección que está en juego aquí, digamos, entre comillas, como si fuese un contrato de alquiler, es el campeón. Lo movió a la derecha todavía el mexicano. Lo deja venir. A Herrera. Tiene una izquierda firme y sólida, parece. Según Álvarez. Llega con derecha arriba. Da la impresión que levanta al público, que tiene un ángel muy particular y muy especial. Aquel que tenía Horacio Saldaño cada vez que llenaba el luna. Va a probarle la defensa a Herrera. Vamos a ver qué es la figurita de México cuando lo atacan y cuando le pegan. Y allí se ven los verdaderos boxeadores. Cuando sienten la mano, o mejor dicho, cuando la aguantan. Buen movimiento, buen movimiento de cintura del mexicano. Y volvió con derecha. ¡Otra derecha terrible! No va más, no va más. Knockout, knockout, knockout. Tremenda derecha. La primera que sacó, el árbitro la paró. No se puede reincorporar Herrera. Correcto el árbitro. Knockout técnico, primer asalto. ¡Qué definición impecable de este mexicano! Dijimos, cada vez que sacaba la mano, se levantaba el público. Knockout, primer asalto y sigue invicto. Saúl Álvarez, que parece predestinado para cosas realmente importantes. De nivel superlativo. Una derecha, como dirían los expertos, de manual. ¡Qué knockout! Fue con veneno, como un rayo. Se vio la llegada en el mismo momento que Herrera iba a la lona. Rompió con todas las conjeturas que esperábamos. Nos aparece algún fantasma de Pipino Cuegas. Cuando no sabíamos quién era, ahí va la derecha. Observen. La prepara. La prepara. Bajó el brazo izquierdo Herrera Justito. Estas son imágenes anteriores. Se va llegando, se va llegando. Herrera comenzaba a probarlo. Va de atrás. Poco recorrido. ¡Pum! Mandíbula, entera. Y ahí ya el árbitro tomó la decisión que ni siquiera hay cuenta. Correcta decisión. Ahí hubo un llamado de atención, que fue cuando se levantó el público. O sea, en primera derecha. Y esta fue la definitoria. Tremenda, eh. Hay pocos boxeadores hoy en el mundo que tengan y definan el knockout con una sola mano. Era una prueba interesante la Herrera. Porque dos novatos armados, en modo parejo. Cuidados. Está decepcionado. No puede creerlo. Tiene el corazón lastimado Herrera. Y estamos un poco sorprendidos nosotros. Dijimos que era una premonición cuando lanzó la primera derecha. Se lo veía sólido y firme la descarga al mexicano. Mucha atención con este nombre y apellido. Es Saúl Álvarez. Tienen Rafael Mendoza, además, uno de los hombres más sabios en la manera de manejar a un boxeador. Para conducir a un boxeador. Estamos de acuerdo. Rafael, que fue director de Pipino, de Gilberto Román, de La Chiquita González. Con Gilberto Román. Estuvo con Santos Falucho Lacer en todas las presentaciones y todas las peleas que hicieron. Que fueron tres. ¿A qué se está dando el veredicto? Quedamos tan fríos como frío. Y con dibujo de rayo fue ese derechazo seco que aninazó un dibujo de coros que llegó a cerrarse por completo. A los dos minutos con cuarenta y seis segundos. Dos cuarenta y seis. El primer round. El vencedor de esta pelea. Por knockout efectivo. Campeón mundial juvenil welter. Saúl. El canelo. Saúl. Álvarez. Acá está el ganador. Saúl Álvarez. Ganó por knockout técnico. No knockout efectivo en el primer asalto. No hubo contigo. La paró el árbitro. Y no decimos a los peleadores creíbles a rectificar el veredicto que tuvo cuenta de uno y en el mismo movimiento del inicio a uno, el árbitro en modo impecable paró la pelea. Fue la misma definición en la pelea anterior donde Edgar Sosa ganó por knockout técnico, porque el árbitro no llegó a contar, la paró. Esto demuestra lo que marcamos a todos ustedes, lo que significa hoy México. En reglas, en conocimiento, en noción, diría en el peor momento de su historia, directamente proporcional al ocaso legislativo de las reglas del ring de la familia Sulaimán. Ahí está Rafael. Ahí está Rafael Mendoza, el hombre con anteojos. Acomodándose los anteojos. Allí lo vemos a nuestro querido amigo. Si hemos pasado noches con Rafael, en muchos ring del mundo. Rafael Mendoza debiese ser contratado dentro de lo que es la educación del deporte argentino, algún gran debate, instrucción, periodistas, gente nueva del boxeo, los veteranos que necesitamos aprender cada día más. Para contarle todas sus experiencias. Sería interesante que don Claudio Morresi, desde la Secretaría de Deporte de la Nación, en lo que significa el dinero para instruir al ambiente, alguna vez lo contrate y lo traiga junto a Brusa, a Sarbelio Fuentes, a educar. Educar en el deporte y sobre todo a los que están en torno a los deportistas, en este caso a los boxeadores. Sería fantástico. Qué lindo sería si don Claudio nos esté escuchando, que afine la lapicera y lo traiga, o al menos lo invite a comer un asado, que el bueno de Rafael va a venir del mismo día. Don Amil Calbursa en Santa Fe, Sarbelio Fuentes en Cuba, Rafael Mendoza, que vive en su Guadalajara natal. Qué lindo sería escucharlo, señor director. ¿Podría ser o rompemos la hegemonía de transmisión? ¿Podría ser o rompemos la hegemonía de transmisión? Es un tributo a alguien que ha educado Rafael Mendoza, Julio Ernesto Vila, en aquellas disertaciones, querido Tudu, querido Pube Pierri. Qué lástima que no vivieron ese tiempo. Creo que a ustedes les ha tocado otra cosa del museo. Pero nosotros se lo podemos contar. Hubiesen crecido de una manera tan idónea, tan fuerte, tan segura, cuando toda esta gente, sobre todo en los bares de Rivadavia y Callao, nos tenían hasta que salían en sol. Hasta Don Raúl Hernán Lepel, chileno, se plegaba a esas charlas y decía, pues sí, yo estaba ahí. Uno lo recuerda a Rafael, de pronto en aquellas grandes batallas y peleas entre Santo Falucho Nacional, frente a Gilberto Román en Reims, en mayo del 87. En Los Ángeles, cuando Falucho perdió su título en la tercera, precisamente frente a Gilberto Román, o la que hicieron en Córdoba, en el pabellón verde. O lo recuerda también con Pipino Cuevas, cuando fue a Salta a enfrentar a Lorenzo García. Memorables noches, en las cuales uno se quedaba aprendiendo y escuchándolo con toda su sabiduría. Don Rafael Mendoza, me dio una alegría muy grande verlo nuevamente sobre un ring, y con un diamante en bruto, como le gustaba decir a él. En este caso, Saúl Álvarez, como cuando decía, mira Walter, o mira Osvaldo, o Julio Ernesto, Gilberto Román es un diamante en bruto y ya lo vas a ver. Nunca se equivocaba, era muy difícil. Volvemos a la realidad. 2.46. Duró la ilusión de Carlos Herrera. Noqueado en el primero. Se acabó la ilusión argentina en esta noche de boxeo internacional en Tays Sport. ¡Pausa! Y hay más desde Puebla.